Y tenemos A, E, I, O, y en este caso U. Y tenemos, ya quedamos en K, P, T, T, L, S, T, S, H, C, H, ¿qué más? N, M, L, y W. Bueno, W, 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 Y, ¿qué más? Tenemos sonidos para K, P, etc. Esto está cubierto aquí. La, la, W, Y, A, sí. La E está cubierta, la I también, y la O completa. Todas estas están cubiertas, pero la U solo cubre en el caso de la K y en el caso de la I. Fíjense, casualmente quedó final al principio. Ese es el cuadro de vocales, de sílabas, mejor dicho, de Navo. Así que Navo tiene, ¿cuántas sílabas? 14 por 4 más 2, esas son las sílabas de Navo. Me preguntaron si se podía escribir cada uno de estos sonidos con signos. Sí, sí. La K se escribía como un signo muy conocido. ¿Cuál es el signo de la K? ¿El signo de quién? De la K. La K se llamaba, ¿cómo se llamaba la K? No, no había K, ¿qué sabe? Algo equivalente, se llamaba cómic. Así que la K se escribe como el signo cómic. Es una olla. La P, ¿cómo se llamaba? La P, ¿con qué se escribía? Para conocer esto, repaso, a ver. La P, ¿cuál es la que se escribía? Poc. Bueno, voy a escribir con Pong, en caso de Pong, en la sílaba Pong. Pero, ordinariamente, Pantle, ¿qué se dice Pantle? ¿Bien? La T. Mientras más breve, más se usaba. Directamente, TEDL, o también TEKPATO. TEDL, piedra, TEDPATO, cuchillo. TLA, ese es muy conocido. La TL, ¿con qué se escribía? Así es, dinos. Tlantle. Tlantle, diente. TEDL es diente. Así. La S, había varias maneras de escribirla. Les voy a poner una de ellas. Cílindro, que es así. Caracolito. ¿Quién caracolito? La TS, esa es muy común. Esa se conoce mucho, a ver. No lo diría. ¿Cómo se describía TS? SIN. SINCLI, obviamente. TS. SINCLI, que quiere decir SINCLI, literalmente quiere decir trasero. Y se escribía así como unas malditas. ¿Bien? Eso es SINCLI. Pero también en otros códices aparece así. Son los que así me da más trabajo. Como una persona arrodillada. Este, SH. ¿Tú te acuerdas? Es el SINCLI. Ah, ah. Bueno, también con SINCLI se podía escribir. Sucede que hay varios sonidos que se pueden usar. Pero lo ordinario era, SH era, SH. SH. ¿Qué quiere decir SH? ARENAL. ARENAL. ARENA, o ARENAL. Es decir, esa turba así, eso significa SH. ARENAL, la CH fue como conocido. ¿Cómo se decía? CHIMALI. CHIMALI. LA N. LA N. LA N, NAKASKLI. ¿Qué quiere decir OREJA? LA M es muy simple. M. MESKLI. LUNA. LA L. LA L. Y LA LL. Estos son casos especiales porque no hay ninguna palabra del náhuatl que comience por L y menos por doble L. Ninguna. Por lo tanto, el sonido L y doble L también se representaba con este glifo que se le dijo. LILUITL, que quiere decir CIELO. El que fue LILUITL, CIELO. LA W. LA U, le voy a escribir el glifo y ustedes me dicen. LILUITL, que es lo mejor y más, digamos, adornadito. LILUITL, que es lo mejor y más, digamos, adornadito. Así que sus nombres son COMITL, ¿qué más? PATLI, ¿qué más? TETL, o TEPATLI, si quieren. ¿Qué más? TETL, 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 TETL. Seguimos con CIELO, 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 CARACOL. ¿Eso viene en el calendario? No. ¿Perdón? No, eso viene en los códices de Nahuatl, en los mexicas, en los nombres de pueblos. Bueno, si había un glifo completo, para el nombre de pueblos, por ahí hay glifo completo. Pero si había que componerlo con letras, generalmente usaban este tipo de signos. ceiling es el caracol el cintli que es trasero ¿qué más? ¿esto cómo se dice? no, ese es clark arenal es abierto a veces lo escribían así charlin esto la ch chimbali la n oreja si, ¿cómo se dice? nacastil la n mentil la l que recuerden que no inicia palabra cielo por lo siguiente toda raíz pre-nahuas comenzada en l el nahuas adquiere una i inicial y se pronuncia il no se puede pronunciar directo la l el tambor es muy bueno y el signo de este signo deriva del cuadro de la pirámide el tablero de la pirámide le daba el nombre a yanguik que quiere decir nuevo ¿qué significa nuevo? yanguik nuevo esa es la convención antigua hay convenciones modernas de escritura de la lengua Rafael Rafa Tiki ha desarrollado una de ellas hay varias por si les interesa algún día estudiarlas yo también tengo otra convención moderna pero esa es más o menos la que se usaba antiguamente en otras palabras si se podía escribir todo tipo de sonido y todo tipo de combinación si les daba la gana pero si la palabra tenía glifo propio obvio se prefería glifo propio les voy a poner un ejemplo la palabra que sacó así la va a escribir con esto queda latísima nunca lo hicieron así obviamente ¿por qué? porque que sacó así se escribía así ¿bien? la palabra entonces tezcatlipoca tenía su glifo propio que era este y así sucesivamente en otra palabra una mezcla de jeroglíficos con estructura fonética a discreción digamos casa bueno casa tenía esto así que no era necesario escribirlo con 4 o 5 letras ¿bien? con eso nos quedamos ¿ahí está? se marca bien ¿sí?